Esta es la historia de mi vida Nací en una calle cualquiera del barrio latino En una noche caliente de bongó, conga y timbales Fueron mis padres los cueros, mis padrinos los soneros Y me llamaron Salsa Vengo de los suburbios De la marginalidad, de las calles de concreto De la modernidad Nací en el barrio latino, soy girito de colombiano Ancestro puertorriqueño y melodía de cubano Metáforas de inmigrantes, enriquecieron anales Dieron historia a mi vida, de bongó, conga y timbales Vengo de los suburbios, de la marginalidad De las calles de concreto, de la modernidad Tengo ritmo de palmeras, afro ritmos antillanos Anécdotas caribeñas, historias de chicos malos Mis habitantes sanceros, por justa causa luchado Sobrevive la rutina, escuchando mil nostalgios Vengo de los suburbios De la marginalidad, de las calles de concreto De la modernidad De la modernidad Ya hay un indio, el conde y celia Maelo, lavo y feliciano Bobby Cruz, Blades, Miranda Y muchos más desfilaron, me dieron vida en su canto Y en su perdón me llevaron, como el viento Lleva velas, a otras tierras, a otros lados Vengo de los suburbios, de la marginalidad De las calles de concreto, de la modernidad Oye, que sabor ¡El niñendo! ¡Habla, Leo! Y los soneros compraron, y me llamaron salsa Y sonaron las notas de un piano bonito Larry Harlow, Richie Ray, Papo Lucas Sonaron los coros en el viejo garden De cualquier paya, sale un ratón ayer Y los soneros tocaron, y me llamaron salsa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.